Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos lo que es poesía y lo que es un poema, así que pon mucha atención. Poesía se refiere al género literario. Cuando hablamos de poesía estamos haciendo referencia a la oda, a la copla, al soneto, a la rima, entre otras estructuras que existen en la poesía. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos, los hay dramáticos, de amor, de amistad, etc. El uso diario de los términos poesía y poema son utilizados de manera en que pareciera que tuvieran el mismo significado. Sin embargo, esto no es totalmente correcto, puesto que en realidad uno de estos conceptos es más general que el otro. Para ser más claros, el término poesía hace referencia a un conjunto de textos literarios. La palabra poema se refiere a un aspecto mucho más concreto, es decir, a una pieza literaria en específico o particular. Algunos autores famosos de poemas son Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jaime Sabines y Gabriel García Márquez, entre otros. Déjame en los comentarios cuál es tu poema favorito. Espero que este video te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido!